hola hola buenos días hoy el lunes 11 de julio aquí andamos nuevamente gracias a Dios, vamos a ir a chequear un goterito de agua a la manguerita de gotero que vamos a chequearle a ver si no hay rompidas ahora de los topos o de los tractores cuando tiran fertilizantes o los pájaros, los pájaros también las portillas en la manguera para tomar agua también ellos la rompen y aquí vamos nuevamente aquí para abajo ahorita tempranito, está bien nublado y fresco ya las cuadrillas ya andan de la lechuga cortándola, esas madrugan más que uno ahí andan las cuadrillas y ya voy aquí para abajo ahorita apenas, vamos a ver como amaneció la manguerita allá vamos a ir por aquel lado ahorita, el sábado tiramos manguera ahí en aquello verde es la lechuga romay es la lechuga romay